Hola, saludos desde el Museo del Metal. Quiero compartir un video de tu pedido. Esta obra se titula Amanecer. Es tallada en acero inoxidable y viene con unos tonos cafés, las florecitas estas rojas, con un tono como color amarillo por la parte de arriba, un ocre más o menos. Esta obra la podemos recrear en unos 50 por 60, que es esta, en 2 metros por 1 y 3 metros por 1, que es realmente nuestras obras más grandes. Entonces, hace estos efectos de iluminación muy, muy padres, lo cual me gustaría que ustedes vengan algún día a la fábrica y lo vean en vivo, porque es realmente una magia ver esto. Recuerden que somos una fábrica abierta al público en Tequisquiapan, Querétaro. Sal y vale, soy Alex Moreno, nos vemos, chao, bye.